... ...algunos pocos privilegiados han podido disfrutar de una de las voces más importantes de la ópera... ...la de Filippo Minecchia, que bajo la batuta del toledano Javier y Jan... ...ofrecieron anoche un recital dentro de la programación del Festival de Música del Greco. La voz de Filippo Minecchia va ilustrando la vida del virtuoso cantante de ópera Sifatxe... ...una vida de éxito y como todas las grandes historias, una vida truncada por el amor. Es una ópera imaginada escrita a partir de una exhaustiva investigación... ...sobre este ilustre personaje del siglo XVII, un brillante castrato italiano. Nosotros somos contratenores, ellos eran castrados. No sabemos cómo funcionaban estas voces a nivel vocal, entonces nos quedan solamente las partituras. Y si Filippo es la mano que nos acompaña en este paseo de emociones, Javier y Jan es el maestro que va abriendo el camino. Es una joya. Hay que verlo para saber lo que es. Prestigioso director de orquesta y precursor del proyecto Nereidas. En Nereidas hemos trabajado en el rescate del patrimonio musical... ...porque traer del pasado las cosas más sublimes y de calidad, pues es siempre un placer... ...y sobre todo una responsabilidad casi identitaria, ¿no? Para saber quiénes somos, de dónde venimos, para disfrutar de la belleza del pasado. Un tándem exquisito y la última propuesta del Festival de Música al Greco. Un magnífico concierto, como ven, del que pudieron disfrutar en Toledo. Con esos acordes les dejamos hoy. Las noticias regresan, eso sí, esta tarde a las 8 y 25. Ahora en deporte y después la previsión del tiempo. Feliz tarde. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!